Que bonito es estar hasta arriba Cuando tienes bastante dinero Te resulta un resto de amigos Que te dicen que son muy sinceros Pero el día en que se acaba la plata Te das cuenta fueron traicioneros Hay amigos que si son sinceros Pero existen de todos señores Son muy pocos los que se te acercan Y que tienen buenas intenciones La risa de aquellos compañeros Eran falsos por puro dinero Hay un dicho que dice la neta El amigo que si es verdadero Que visitas si estás en la cárcel Que visitas si estás muy enfermo Solamente el amor de mis padres Ese si es un cariño sincero De las damas que puedo decirle Si primero soy un caballero Pero si he conocido mujeres Que se van por el puro dinero Los adornos que yo les compraba Me pagaron con lo que me dieron Ese amigo que tanto juraba Estar conmigo en las buenas y malas Pero al verme que estaba muriendo Con la risa se miró en su cara Le importó mucho más el dinero Que dejar a su compa en la cama Con dinero compré muchas cosas Que me dieron falsos alegrías Mucha gente que me acompañaba Me cobraba por su compañía Hoy los cuento, me sobran los dedos Son culebras que no me quería Con dinero compré muchas cosas Con dinero, me sobran los dedos Que me dá por el puro dinero Con dinero, me lo voy a dar Con dinero, me lo voy a dar Con dinero, me lo voy a dar Gracias.